Y fue toda una locura, tanto el campeonato como la gente. La gente tenía promesas locas, como raparse, como algún tinte, lo que sea, y también el tatuaje. Así que desde el campeonato me empezó a tober el mensaje y todos solicitaban turno para Messi, Copa, Fecha y todo eso. ¿Cuál fue la imagen por ahí más representativa que se te vino? Messi, todos me pedían Messi, 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 la Copa, la Copa. Y supongo que fue lo que más hice. ¿Tenés por ahí el número exacto de cuantos tatuajes hiciste con respecto a la selección? Y la verdad que no, porque fueron bastante y otros no llevé la cuenta porque fue tanto el laburo que tuve que se me fue la noción. Me imagino que siguen llegando los turnos, ¿no? Los pedidos de turnos para poder seguir cumpliendo promesas. Sí, hay algunos que prometieron y están en falta. ¿En qué parte por ahí del cuerpo te resultó más llamativo algún tatuaje? Con respecto al Mundial. No, ni idea. Todo normal, digamos, sectores visibles, no visibles, pero normal. Hay alguno que haya sido más grande que otro seguramente, ¿no? ¿Cuál fue por ahí el más grande que hiciste? Sí, hubo más grande y más chico, pero siempre tamaño medio, digamos, porque no hubo uno que sobrepase los límites que yo puedo hacer. Bien. Con respecto a tu trabajo, ¿no? ¿Hace cuánto lo hacés? ¿Comenzaste por hobby? ¿O cómo fue tu inicio en el lado del tatuaje? Yo inicié, más bien inicié por el arte, porque me encanta el arte. Y lo inicié por hobby, más que nada porque muchos amigos me decían, dibujas bien, haces tipo de cosas, dices, entrá en el tatuaje y ve qué onda, me dice. Y entonces hice unos ahorros, me compré mi primer kit y arranqué. Y bueno, luego hice un curso online y ahora estoy viendo de hacer un curso porque quiero seguir avanzando y hacer realismo. ¿Con qué herramientas de trabajo contás? Y se nota que buscas siempre capacitarte, ¿no? Sí, sí, por el momento tengo las básicas, tengo una máquina de bobina, una rotativa y bueno, los materiales de higiene y todo, y tengo mi comodidad, estoy bien. Siempre el precio por ahí del tatuaje tiene que ver mucho con los centímetros que ocupan. Y más o menos, más bien sería por el tipo de diseño, porque algún diseño es complejo, alguno es sencillo, quizá también el tamaño donde abarque y la zona, porque alguna zona es muy compleja de trabajar. ¿Qué tipo de tatuaje te resulta más fácil de hacer a vos? Y a mí me gusta lo difícil, así que un tatuaje grande sería algo lindo para mí porque algunos me dicen, hacemos unos chiquitos y es como que me aburro. Bien, ¿tatuajes a color racés o todavía no? Sí, tengo algunos pigmentos, pero me falta completar la paleta completa de colores, pero sí, voy implementando cada vez más. ¿Cuánto tiempo dura por ahí hacer un tatuaje de gran tamaño? Y cinco o seis horas, quizás más, si no llego con la espalda, hacemos otra sesión y así. Por ahí también algunos son muy fanáticos de las mangas, ¿no? Seguramente te han pedido. Sí, me han cotizado mangas, pero nunca han llegado a hacerse la completa. Bien, Facu, para todo aquel que quiera por ahí contactarse, ¿no? Con vos para contar con tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tenés alguna página web, algún número? Sí, tengo mi Instagram, FacuTatú, y tengo mi número que es 3877-5808-70. Bien, ¿contás con un estudio o es en tu casa? ¿Cómo es la cuestión? Y por el momento estudio no tengo, estoy tatuando aquí en mi casa, pero sí, me gustaría más adelante tener un estudio y estar completo. Muchos clientes, ¿no? Por lo visto por ahí hemos revisado las redes sociales y es una gran cantidad la que viene a vos. Sí, gracias a Dios, sí, se me está dando todo así y ojalá que sigan más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!